Música Este vehículo es un prototipo o un proyecto de la marca War Vamos a hacer algo grande en este bochito Esperemos que vamos al 50% digámoslo así Se le va a hacer completo en la parte de enfrente Hay que hacer en la parte de atrás Ya está el cajón para los subwoofers Lleva todo el subwoofers y medios va a llevar War audio y amplificadores de la marca Magni Este vehículo está en proceso de instalación El sistema de car audio Con el que cuenta este Volkswagen Todavía está en proceso de instalación Pero ya suena Nos van a hacer una pequeña muestra Para que se den una idea de cómo suena Este escarabajo Que le están realizando su instalación Aquí en el taller Racing Car Audio En San Francisco del Rincón, Guanajuato En San Francisco del Rincón, Guanajuato Gracias por ver el video. Si se dan cuenta que todavía se mueve la caja acústica, es porque esta instalación todavía está en proceso, todavía no fijan la caja acústica, por eso es que todavía se mueve, pero se escucha muy bien el desempeño de ese par de subwoofers de la marca mexicana Rock Series. Es un par de subwoofers Rock Series de 800 watts RMS de la serie OS, doble bobina de 4 ohms.